Estación de Servicio Shell Ditondo te invita a la experiencia de cargar Shell B-Power, Nafta o Diesel y compruebes el mejor andar de tu vehículo. Con tu carga, suba puntos en la tarjeta LATAMPAS para canjear por gran variedad de productos. Y mientras cargas combustible, podés desayunar, almorzar, merendar, cenar o simplemente descansar en nuestro Shell Shop. Para el momento del día que más quieras, en Shell, estamos para servirte. Estación de Servicio Shell Ditondo. Proba la experiencia Shell.